El sistema de la educación en Cuba garantiza el acceso a la enseñanza y la instrucción en los diferentes niveles educativos. Los valores y recursos para su normal desarrollo están visiblemente afectados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba. Hoy la crisis energética sin poder comprar las piezas de respuesta que tenemos porque son millonarias, realmente el país no tiene crédito, no tiene posibilidad de adquirirlas, entonces hoy impacta dentro de la educación. Las limitaciones de la política hostil alcanzan todas las enseñanzas en el orden de equipamiento especializado, de actividades complementarias, la adquisición de literatura actualizada o el transporte, entre otras. A nuestra enseñanza se le da a idioma de inglés y a veces necesitamos de laboratorio sofisticado para poder impartir este curso o este programa de estudio a estudiantes, a la propia preparación que se le da a los docentes como parte de la colaboración. El eslogan nuestro en la enseñanza técnica es que los estudiantes nuestros aprendan haciendo y eso impacta negativamente, lógicamente. Primero en el cumplimiento de algunas asignaturas como práctica laboral en las entidades, pues las entidades nuestras están muy deprimidas. Y en segundo en la creación de las aulas especializadas en nuestro centro que primer y segundo año deben de realmente ir cumplimentando el conocimiento en esas aulas especializadas. No tenemos combustible, que no nos permiten la compra de este combustible para que todos los medios de transporte del municipio puedan estar estableciendo su ruta, pero estratégicamente hemos diseñado unas nuevas formas de trabajo de forma tal que el estudiante pueda llegar al centro sin necesidad de que se le vea afectado su proceso de aprendizaje. La confianza depositada por el gobierno y el Ministerio de Educación condicionan con los recursos humanos las alternativas para llevar a cabo el proceso docente educativo con mayor calidad. Siempre se toman estrategias y se toman alternativas y hoy los docentes cuentan con los recursos necesarios para poder llevar a cabo un proceso docente educativo exitoso, a men de las carencias que podamos tener, pero siempre se cuenta con el material indispensable para poder llevar a cabo este proceso, ya sea las bibliografías netamente de los planes de estudio, los propios materiales que necesitan los profes para su propia planificación. Señor Olivera y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.